Bueno, hoy iniciamos ya de manera formal la entrega de los cheques para las personas que trabajan en la informalidad y donde a través del programa de apoyo a la economía y a la conservación del empleo. Estamos hoy respaldando a estas familias con un crédito, crédito que les permitirá surtir nuevamente sus negocios, que les permitirá pasar esta etapa difícil en la que prácticamente las ventas se han venido abajo y hoy lo que les pedimos a estas personas es que sigan ellos buscando la manera de que sus negocios, una vez que pase la contingencia sanitaria, vuelvan nuevamente a reactivarse. Por eso este crédito va precisamente destinado a esas personas, a esas familias que viven literalmente al día y que de manera solidaria el gobierno del estado hoy está apoyando a este sector como también estamos apoyando ya a las pequeñas y medianas empresas a través del crédito que tenemos con Nacional Financiera, donde el gobierno del estado dará una aportación de 20 millones de pesos en un fondo de garantía y esto nos permitirá llegar a 300 millones de pesos de créditos en una primera etapa para las pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Por otro lado, acerca de la integración de este centro, ¿qué nos puede platicar que hoy hace la toma de protestas? Bueno, la integración de este centro COVID es precisamente, de contingencias COVID-19, es con el ánimo de que hay una mejor coordinación, una mejor colaboración de todas las instancias gubernamentales que tenemos que atender hoy hasta con Tiqueche, aquí están funcionarios de las instituciones tanto federales, estatales, de los propios ayuntamientos, donde la participación de ellos es muy importante para que logremos realmente salir adelante en esta etapa con los mejores resultados que queremos sobre todo salvar vidas. El objetivo hoy del gobierno del estado, el objetivo de este centro es luchar primero para que salvemos vidas. Ese es el objetivo número uno. Y a la par, reitero, estamos trabajando también para que los efectos en materia económica no sean tan devastadores. Ese es el objetivo y este centro, yo estoy seguro que nos va a permitir ahora sí que tener en tiempo real monitorear desde donde tenemos una persona que puede ser posible sospechoso, qué tipo de prueba, o sea, cómo le vamos a a quién se le tiene que hacer la prueba. Y en esta parte decirles también que el gobierno del estado va a adquirir un nuevo equipo para que además del que hoy en día tenemos para hacer las pruebas PCR, podamos tener mayor capacidad para que se hagan más pruebas al día. Es una cuestión de la demanda, de la necesidad que se vaya presentando. Bien, por último, ¿algún mensaje en la ciudadanía de la empresa? El mensaje es a que nos quedemos en casa, que solo salgan o salgamos los que realmente requieren por urgencia estar en la calle, o sea, ya sea por razón de su trabajo, ya sea por razón de adquisición de víveres, de medicamentos, pero que la gente que pueda, que no tenga la urgencia de andar en la calle, se quede en casa. Es la única receta que tenemos para salir bien librados de esto. Yo les hago un llamado nuevamente a los granguenses a que no nos confiemos, a que hoy tenemos la gran oportunidad todavía de prepararnos para salir lo mejor librados. Y depende ahora sí de la participación de cada uno de nosotros. Si todos atendemos estas medidas en materia de higiene, en materia de sana distancia, estoy seguro que vamos a lograr salvar muchas vidas. Y ese es nuestro mayor objetivo, esa es nuestra mayor preocupación. Trabajar para, sí, por la salud de los granguenses, pero ahorita lo que requerimos es salvarles.